¿Cómo están chicas y chicos? Bienvenidos a este cuestionario de Razonamiento Verbal. El día de hoy vamos a resolver la pregunta número uno, así que mucha atención y concentración. Muy bien, este primer ejercicio nos hace referencia sobre un tema en particular que vamos a tener en el examen, que es el razonamiento lógico-verbal, por lo cual debemos tener identificadas perfectamente las premisas del ejercicio para de esta manera determinar la respuesta más lógica. Y tenemos así, en el siguiente ejercicio encontrarás cierta información, lea detenidamente el enunciado y encuentre la conclusión correcta. Entonces chicos, para resolver estos ejercicios, como ustedes se pueden dar cuenta, tienen aquí en la parte, voy a poner un poquito por acá, tenemos en esta parte de aquí la primera instancia, que son las premisas que me van a ayudar a resolver el ejercicio. ¿Qué me dicen las premisas? Número uno, a Ruth le gusta pasear en bicicleta, Tamara y Silvia son amigas de Ruth, a Tamara le gusta pasear en bicicleta, y Tamara, Silvia y Ruth pasean en bicicleta. Estas que tengo aquí, voy a anotarles chicos, son mis premisas, ¿de acuerdo? Premisa uno, premisa dos, premisa tres y premisa cuatro. Para identificar y realizar correctamente estos ejercicios, voy identificando las pistas para determinar la conclusión lógica. En primer lugar dice que a Ruth, ojo, le gusta pasear en bicicleta. Después tenemos que Tamara y Silvia son amigas de Ruth, tengo otro dato, Tamara y Silvia, que son amigas de Ruth. A Tamara le gusta pasear en bicicleta, por lo tanto yo determino que a Ruth y a Tamara les gusta pasear en bicicleta, porque están aquí estas definiciones dentro de mis premisas principales. Y después digo Tamara, Silvia y Ruth pasean en bicicleta. Aquí están las premisas y lo más importante. Por lo tanto, ¿cuál será la consecuencia lógica? Tengo, ¿a todas las amigas de Ruth les gusta pasear en bicicleta? Cuando yo analizo detenidamente el ejercicio, determino que esta respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque en la parte de aquí arriba decía que solo a Ruth y a Tamara les gusta pasear en bicicleta. Y la tercera premisa dice que a Tamara, a Silvia y a Ruth pasean en bicicleta, pero nunca menciona que a Silvia también le guste pasear en bicicleta. Por lo tanto, opción a incorrecta. A Ruth y a Tamara les gusta pasear en bicicleta. Correcto. Esta es mi respuesta correcta, chicos. ¿Por qué? Porque teníamos dentro de las premisas que a Ruth y a Tamara les gusta pasear en bicicleta. Es la información que me presenta el ejercicio y la que tiene más lógica. Por lo tanto, la opción B es correcta. Opción C, a Silvia no le gusta pasear en bicicleta. Totalmente falso. ¿Por qué? Porque dentro de las premisas en la parte de aquí arriba, en ningún momento menciona que a Silvia no le guste pasear en bicicleta. Es una información que no existe, por lo tanto, respuesta incorrecta. Y por último, Tamara es mejor montando bicicleta que Silvia. Nuevamente, esta respuesta es incorrecta, chicos, porque en ningún momento se está manifestando que Tamara sea mejor montando bicicleta que Silvia. La información que no está dentro de lo que yo tendría aquí como mis premisas. Para resolver el razonamiento lógico verbal, tengo que guiarme siempre en mis premisas, chicos. ¿De acuerdo? Analizando una por una e identificando lo que me quiere decir cada una de estas premisas con información real. No puedo especular ni puedo elegir una opción cuando no se me presente dentro del ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esa es la manera de resolver el razonamiento lógico verbal. Muchísimas gracias por su atención, chicos. Hacemos respuesta por esta primera pregunta del cuestionario de razonamiento verbal. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.